Música Cerrando ya el septiembre musical acá en la Plaza El Verde con más de 800 músicos en el escenario bueno, una jornada única, una jornada inolvidable tiene que ver con el Tucumán que queremos y el Tucumán que soñamos el Tucumán de la música, del arte, el Tucumán de la cultura este espectáculo único, reconocido ya por la prensa nacional e internacional donde no faltó la ópera, el ballet, la música clásica, el rock, el jazz, el tango y donde la provincia estuvo inundada de música al propio pedido del propio gobernador, no es cierto, hemos respondido llevando la música a 22 municipios y comunas estando en lugares que tienen cierta vulnerabilidad social en hogares de menores y hogares de ancianos arrimó la propuesta pedagógica se organizó este seminario, esta orquesta escuela conjuntamente con el sistema de orquestas infantos juveniles de la Argentina SOIJAR, con quienes hemos trabajado en una alianza estratégica para que todos los chicos de todas las provincias pudieran estar el gobierno de la provincia de Tucumán se hizo cargo de todo lo que ha costado este dispositivo enorme agradecerle a mi profesor y a los profesores de toda la Argentina por haberlos seleccionado para tocar en esto que es muy lindo la verdad una emoción y un agradecimiento a Juan Luis Manzur que nos siga apoyando es el cierre de un camping musical de formación que se ha hecho con maestros sumamente importantes y encima sumar a tantos coreutas de aquí de Tucumán con un nivel altísimo, así que creo que es una gran fiesta que debemos agradecer la unión de más de 600 jóvenes músicos provenientes de todas las provincias argentinas ojalá el país entero se inundara de estas experiencias y de estas orquestas juveniles que combinan la inclusión social por un lado con la excelencia artística por el otro artistas que nos han estado acompañando de primerísima línea a nivel mundial y han estado acá en el septiembre musical vemos que año a año el septiembre musical de Tucumán progresa que crece, que se fortifica, que cada vez son mejores los espectáculos y bueno, hoy disfrutando y un agradecimiento muy grande a todos los músicos y a todas las orquestas que han venido de diferentes lugares de la Argentina hoy a acompañarnos y que están acá con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!